Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018, último día de la semana. Aquí en Ecomedios AM1220 para contarles todo lo que usted quiere saber por ser viernes con el espectáculo y con nuestras chicas de OnTrend para que nos cuenten todo lo que hay en cine, música, teatro y que el fin de semana que además cuenta con el inicio de los Juegos Olímpicos Juveniles, que está todo cortado acá en el centro. Es un quilombo. Es un despipiole. Ahí está, ahí está la inauguración que van a escalar el obelisco, ¿no? Ayer los estaba viendo con la bicicleta. Hacen esos espectáculos de altura que son extraordinarios lo que hacen. En los costados del obelisco, que es muy angosto el obelisco para hacer eso. Claro, o sea, son unos genios estos. Se mandan unas caminatas divinas. Y además andan en bicicleta por la pared y parece que va a bailar esta chica, la bailarina Mora Godoy, van a bailar en altura. No lo han querido contar, pero van a hacer un tango en altura. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y alguien que también estaba convocado al inicio de los Juegos Olímpicos para estar subiendo ahí con el andador en altura, ese señor Roberto Manalde. Para prender la torcha. No, no, yo antorcha no. Venga, venga, cosa rara. Hice cosa rara en mi vida, pero eso de la antorcha me jodido, ¿eh? Ya es como mucho, ¿no, Diego? ¿Vos te viste antorchando alguna vez? Y en algunas manifestaciones con antorchas hemos salido. Ah, bueno, bueno. No, un abrazo a Chini. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Gracias. Espero que el mal trago pase rápido, estimado. Sí, sí, como siempre. Siempre pasará, esperemos que pase rápido. Pero bueno, bien. Gracias, gracias. Bueno, todos sabemos, todos sabemos, por lo menos aquellos que nos preocupamos por el destino del país, que Cristina y Macri son dos caras de la misma moneda y se necesitan mutuamente. Por eso exatan furia en los partidarios de ambos figurones que quieren uno u otro, digamos, fagocitárselo y no pueden. El condicionamiento de cada uno de ellos ante las nuevas elecciones del 2019 hace que su prédica pública enfurezca, en el caso de Macri, a una vocera encubierta que siempre tuvo, que fue la señora Lita Carrió, que expresó su disconformidad con su amigo Macri diciendo, entre comillas, la República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencias políticas no sea la verdad ni la justicia y menos la condena. Bueno, esto agrega, no es negociable. Ella cree que esa es la República, por eso dice eso, pero bueno, si se lo cree y lo lleva adelante, no está mal que alguien se crea dueño de la República. En general, se rascan todas las pestañas y no se encarga de la República nadie. Pero también Lita dice que sin justicia no hay ni República ni sirve la impunidad. Tiene razón. El presidente lo sabe todo esto desde el 2015, dice Lita. No, pero vamos al pasado, señor presidente. Esta carta le envió, recordándole que el acuerdo con él, político de su agrupación, era que terminaría con la impunidad. Ese era el acuerdo para ir juntos al gobierno. Bueno, Carrió está hablando de falta de apoyo al radicalismo en las declaraciones de Garabano, porque sabe que el ministro tiene el apoyo del Cótino Siglia y de Ricardo Gil la Vedra. Sí, siempre son los que están atrás de todo esto, ¿no? Agregó que esta crítica no es ni por calentura ni tampoco una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable. O sea, está amenazando con separarse políticamente de Cambiemos y no hace lo que tiene que hacer, que es para ella meter en cana directamente a Cristina Kirchner y a sus sólidos acompañantes. Pero lo que dijo Garabano es todo lo contrario. Exactamente, por eso está la bronca. Y además Macri, en la reunión esta que tuvieron en el interior, en ese acto en el que fue Garabano, lo confirmó en el cargo ahí, en una charla personal entre los dos. Claro, de ahí viene la bronca de Lidita, pero no solamente por eso. Y además que no la nombraron en el lugar de... Ese es el tema. De la muchacha esta... Gil Carbó. Gil Carbó, y que ella quería ocupar el puesto ese de jefa del fiscal. Claro, ella quería... O sea, sangra por la herida por las dos cosas. Por un lado porque el acuerdo con el macrismo del partido de ella era que metan en cana todo lo que se robaron cosas del gobierno. Y lo segundo que quería ese cargo. Y la rebotó en los dos, así que debe estar bastante enojada la señora. Bueno, digamos que el ministro Garabano dijo, no me parece bueno el desafuero y la detención. O sea que puede dar explicaciones en un juicio oral, pero esto lo resolverá la justicia y el Senado. No dijo Garabano cuándo van a elevar el tema al Senado y cuándo la justicia. Y bueno, con Carlitos lo decidieron rápido, ayer lo absolvieron. 22 años nada más, es un cúrguese. Pero por favor, ¿qué son 22 años en la vida de un dirigente? Y nada, le vino fenómeno, perimió la causa, los jueces dijeron que estaba fuera de término, lo absolvieron. Bueno, la opinión de Garabano está muy de acuerdo y me suena muy raro al pensamiento de Pichetto y el periodismo federal con respecto a este tema. Porque Pichetto dijo lo mismo. Sí. Bueno, o sea que hay un entente cordial, como la vieja guardia de los años 30, entre los radiculares y los conservadores. Es toda la misma banda. Sí, sí. Yo creo que, si bien, no sé si la propuesta de los peronistas ortodoxos es triunfalista, es verídica, es exitosa, o es una fantasía de los que luchamos por la liberación nacional. Pero que hay un acuerdo entre cúpulas supuestas de una salida negociada al 2019, está muy a la clara. Bueno, acá hay un enfrentamiento interno dentro de Cambiemos, que si Durán Barba y Peña, por un lado, sostienen que una de las detenciones es ante las elecciones. ¿Para qué? Y para que la gente de nuevo tenga la misma opción, nosotros o Cristina. En estrategia de Macri, o sea, o Guatemala o Guatepeor, para el pueblo argentino ninguna de estas alternativas resolverá nada. Y peor, la hundirá en un fracaso nuevo más profundo. El colega Marcelo Bonelli, en general benévolo con el gobierno cuando no aplaudidor, denunció que existe en un sector de la Rosada un plan para exculpar a los empresarios y encapsular el tema de los cuadernos por las coimas. Según sus comentarios, esta tarea la conducen los funcionarios Macristas, Renato Salabia Frías, el secretario de la Presidencia, Fernando Dondréis, el ministro de Transporte, Dietrich, y el asesor principal, Pepín Rodríguez Simón. O sea, ellos están operando para que los empresarios chorros, socios de los funcionarios chorros, bueno, es un desliz, ¿no? La idea de Carrió es que los involucrados pierdan sus derechos, los empresarios a dirigir sus empresas, y los políticos a presentarse a elecciones y a cargos públicos. O sea, eso es lo que está proponiendo Carrió. Aunque, digamos, los empresarios no dirijan sus empresas, no quedan descalificados ni van presos. Por ejemplo, un secretario ya está. Y cargos públicos, y es muy difícil evadir esa posibilidad. Esa es la pelea. Son intereses contrapuestos y especulaciones diversas. Nada, nada trascendente. De la justicia, verdadera justicia, y la aplicación de la ley no les importa demasiado. Son negocios y negocios y negocios. Otra burla más a los intereses de la nación. Bueno, esta información está avalada, no la dibujo por mi gusto, por una serie de reuniones que tuvo el presidente Macri con el jefe de Techin, señor Roca. Después de su aparición como responsable de Coimera del gobierno, que aceptó en obras públicas, según constan los famosos cuadernos y la confirmación de este empresario, aduciendo como justificación extorsión oficial del kirchnerismo. Esta belleza de comportamiento honesto y democrático ya lo denunciamos desde hace bastantes meses, cuando se comprobó que Techin pagó Coima por 300 millones de dólares para ser favorecido en gestiones empresarias. Un avión, presionado por el gobierno, debió haber llamado a declarar a Roca hace tiempo, pero primero intentó recortar la causa al 2008 para dejarlo afuera, ¿no? O sea, como esto pasó después del 2008, pobre Roca no tiene nada que ver. Hoy estuvo declarando en el juzgado dos horas. Ahora sí. Digamos que el apriete llegó. Y segundo, por evitar la presentación del empresario a declarar durante semanas. Presionado por la prensa, por la situación, por la debilidad del gobierno, se tuvo que presentar. Pero igual, por lo visto, en el futuro, entre vueltas no hay jornada, Diego. Y entre socios de la corrupción, menos. No, y si están haciendo la obra pública con este gobierno y no los sacan porque... Por eso. No tienen condena. A eso me refiero a que vivan. Nunca más acertada la paróbora de nuestro Señor Jesucristo cuando, mirando a los fariseos que criticaban a un pecador, les expetó cuando lo querían apedrar a este pobre infeliz, ¿no? Aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y estos están todos sucios. Por eso no se van a tirar piedra entre ellos, ¿viste? Bueno, por el cierre del día de hoy, y que el lunes emplearemos, es muy importante la situación de Brasil a pocos días de las elecciones. Se da en un crecimiento de Haddad, hombre de Lula, y la prohibición ilegal del gobierno para que Lula pueda hacer declaraciones de su detención. Es muy democrático este Ténere. Y el mantenimiento, según las encuestas, y mantenimiento, y ahora avance por el día de los datos de hoy, del ultraderechista Bolsonaro, ex capitán, que trepó a 39 puntos de intención de voto. Este capitán del ejército ganó toda esa popularidad con promesas de mano dura hacia la corrupción y a los vicios de la democracia y del parlamento. O sea, quiere arrasar. Es medio tejero este, ¿no? Este candidato de 1999, hace tiempo, afirmaba que a través del voto nada cambiará en Brasil, solo a partir de una guerra civil. Perigioso el hombre, ¿no? El candidato de Lula, Haddad y su equipo, pierden las encuestas, contestan militar por más del 10%. Veremos, este domingo creo que son las elecciones, qué decisión toma el pueblo brasileño ante el impedimento del hombre que está preso, que era quien tenía un 40% de intención de voto, Lula. Bueno, esto es un poco la síntesis de esta semana, pero a nivel mundial... Perdóname, las encuestas en Brasil, las bancas TV Globo, el diario El Globo, que es el clarín de Brasil. Claro, la corpo de ellos. Claro, es la corpo y va a tirar siempre contra los muchachos del Partido de los Trabajadores. Más bien, a nivel mundial, la mascarada de estas pseudo-democracias que hunden a los trabajadores en un futuro incierto, hace posible, por ejemplo, en Austria, en Alemania y también en Francia, un aumento en la simpatía de la derecha anti-parlamentaria por la permanente burla de los representantes políticos en las necesidades de la mayoría. Y la centralización en una élite cada vez más constreñida del poder del dinero y del sacrificio sin premio de los productores de la riqueza. La derecha casi sacó un 32% en Austria y aumentó en Alemania y en Francia siempre está presente. Digamos que los trabajadores se cansaron un poco del parlamentarismo y están buscando nuevas fuentes de poder para poder sentirse un poco más aplaudidos en su propia dignidad, porque hasta ahora están siendo abasurriados. Bueno, acá en Argentina, en nuestro querido país, está sucediendo lo más preocupante, que aparezca un 2001 y que broma los helicópteros a aterrizar en los techos de la Rosada. Ojalá que no, pero están empujando a la gente a que se enoje. Bueno, Manrique, la verdad que un muy buen resumen. Lo de Bolsonaro está en su vida exponencial, lo cual me preocupa mucho, porque hace 6 días estaba en 32%. Ojo, también hay una instalación desde los medios masivos de comunicación brasileros de estas encuestas para que la gente piense que va a ganar y algunos votan al caballo ganador siempre. Si no, ganará el amigo de Macri. Como pasa siempre. Haddad. ¿Qué dijo que era amigo de Macri? ¿Haddad es amigo de Macri? Sí, sí, sí. ¿Haddad es amigo de Macri? ¿Haddad? ¿Mirá? La niña de Haddad. No, no, este muchacho. ¿Este Haddad es amigo de Macri? Ahí busco la nota, o sea, tarea para el hogar. No, pero no, este Haddad, este acá no. No, 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 pero pará, papá. El acá tampoco es muy amigo de Macri en realidad. Y serán futboleros los dos, eso es lo que pasa. No, yo creo que tiene que ver también con una estrategia de poder atraer un poco del voto no tan de izquierda hacia él, como para decir va a haber una buena relación con el resto de Sudamérica. Capaz que sí, capaz que no. Dijo, soy amigo personal de Macri, dijo Haddad, el candidato presidencial elegido por Lula. Mirá, Hugo. Independientemente de las divergencias ideológicas, tenemos que unir nuestros países. Bueno, bien. Ah, bueno. Cuidado. Bien. Yo creo que Macri unir nuestros países, lo que quiere es unir las cajas, viejo. Lo que pasa es que tenemos a Estados Unidos que está dispuesto a recuperar el patio trasero, porque ya arregló con Canadá y con México un tratado comercial, pero sojuzgando a estos dos países, con el poder de Estados Unidos sobre los dos. Y quiere recuperar todos los países de América, por eso bien están apareciendo todos estos de ultraderecha para tratar de tomar el poder en todos los países. Los Trump, versión latinoamericana. Sí, sí, es tremendo. Exacto, todos los socios de él. Bueno, la conclusión, ¿cuál es? Hay que irse de vacaciones... Ya vendrán tiempos peor. Seis años. No, eran tiempos peores. Seis años. ¿De sencillar hasta acá aclare? De sencillar hasta acá aclare, por supuesto, como decía el general. Bueno... Y una noticia buena para el lado de la justicia hoy. A ver. Después de mucho tiempo, porque pasaron... Varios años. Nueve años. La justicia hoy falló la detención de los culpables en la tragedia de once. No, no, nueve años no. Y sí, en el dos mil... Sí, en el dos mil... Sí, en el dos mil doce, Juan. Doce. No, seis años. Seis años. Seis años. Seis años. Seis años. El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2, Juan García Elorio, pidió la detención de todos los condenados por la tragedia ferroviaria de once, entre los que están. El exsecretario de Transporte, Juan Pablo Esquiave, Ricardo Sirigliano, el de la empresa de transporte, que tiene la línea de colectivos, también los plaza. y también de Ricardo Jaime, que está detenido, que esta causa tiene dada siete años ya en esta causa, y el empresario y el motorman Marco Antonio Córdoba, que es el chivo expiatorio. La decisión de Elorio se dio después que la Cámara Federal de Casación rechazara los recursos extraordinarios de la defensa para llegar a la apelación a la Corte Suprema de Justicia y confirmó la condena. El máximo tribunal penal deja como última instancia presentarse en queja ante la Corte. Tanto Sirigliano como Córdoba fueron los dos que llegaron hoy a la mañana a los tribunales de Comodoro Pi, mientras que Esquiavi recién llegó al mediodía. En diciembre de 2015, el TOF 2 condenó a 21 acusados y absolvió a 7 por el choque de una formación del tren Sarmiento en la estación de Once, que provocó 51 muertos. Esquiavi y Sirigliano fueron condenados a 8 y 7 años respectivamente por estrago culposo y administración fraudulenta. Jaime recibió 7 años de prisión como partícipe necesario, que se suma a la condena que está cumpliendo en el penal por todos los demás juicios que tiene. Y el motorman Córdoba, condenado a 3 años y 6 meses. El accidente ocurrió en el 2012 y lo conocemos como la tragedia de Once. Ocurrió el miércoles 22 de febrero de 2012 a las 8 y 33. El tren 3.772 de la línea Sarmiento, con la chapa 16 que estaba llegando a la plataforma número 2 de la estación de terminal de Once, no detuvo su marcha y colisionó con el paragolpes de contención. La formación 8 cloches transportaba en plena hora pico a 1.200 pasajeros a bordo. Fallecieron 51 personas, 702 resultaron heridas y los familiares de las víctimas elevaron el número de víctimas a 52 al contabilizar un bebé en gestación. Es el tercer accidente ferroviario más grave de la historia de la Argentina. Tremendo. El primero fue en 1970 en Benavides, donde chocaba un tren con un carguero y murieron 236 personas. Y después el de la localidad de Sa Pereira en el 78, que causó 55 muertos. Pero por lo menos después de 6 años la justicia condenó a los imputados en la causa, que ya es algo, aunque todavía tienen el poder de apelar. Bueno, Manrique, después de esto te mandamos un abrazo y volvemos el lunes. Muy bien. Un abrazo. Y bueno, vamos a relajarnos, ya termina la semana, arranca el fin de semana y vamos a escuchar a las chicas de OnTrend para que nos cuenten qué tenemos que ir a ver y qué tenemos que disfrutar. Series, películas, teatro, recitales, movidas culturales y más. No te pierdas las recomendaciones del fin de semana que te hacen las chicas de OnTrendWeb. Con ustedes, Eve Cantore y Brent Schultz. Y bueno, estamos con nuestras queridas colegas de OnTrend, Brenda Schultz y Eve Cantore, que nos van a contar todo lo que tenemos que ir a ver al cine, al teatro y qué escuchar de música. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien preparadas para contarles todas las novedades? Bien, bien. A ver, a ver qué hay. Esta vez vinimos las dos. Extrañábamos la dupla, extrañábamos la dupla. Acá estamos. Bien, la verdad que semana muy bonita, el fin de semana vamos a tener el espectáculo principal de los JJO. Así es, mañana. La calle es un caos. Sí, eso hay que decirlo también. Sí, no. Si pueden evitar la zona... Sí, no, en serio. Si pueden evitar esta zona del obelisco... Argentina, si vos. Sí, yo... Claro. No, no, si tienen que venir al centro, no vengan en auto, déjenlo lejos. Vengan caminando. Déjenlo por Leandro Alena, hacia el lado de la costanera. Vengan volando, si pueden. O descallados para el otro lado y vengan caminando para el otro lado. Sí, caminar es la mejor opción. O meterse en el Subti y bajarse de acá en Carlos Pellegrini. Claro. O en Florida, viste. Pero... Si tienen que venir en auto... En auto que se olvide. Si tienen que venir en auto, está complicado. Bien, amigo, me mandaba una foto de 50 litros de nafta, dos lucas. Así que vengan caminando. Sí, mejor caminar. Bueno, pueden ir empujando el auto también. Yo estuve toda la semana insultando un poco a la gente que ama el deporte porque no se puede caminar, pero para la gente que le gusta es un lindo... Es un lindo show. Sí, se podría haber hecho en otro lado, en la costanera azul, por ejemplo, que es amplia. ¿Por qué hacerlo en otro par de medio de la ciudad? Porque se nota, porque se nota, por eso que vemos. Si se nota... Que se vea bien, que esté a la vista. Bueno, pasemos a temas más positivos. ¿Parece? ¿No? Pasemos a teatro. La primera propuesta que les traigo hoy se llama ¿Quién mató a Carlos Gruenberg? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Ah, eso se debe leerá en la obra. Es un policial, trata sobre un conocido fotógrafo que es encontrado muerto en su hogar donde están su mejor amigo, su socio, su madre, su prometida, su asistente y el ama de llaves. Ah, es como una novela de Agatha Christie. Tal cual, sí. Un policial... Es club, parece. Es club club. En el que, bueno, tiene que develarse el misterio sobre quién lo mató. Y todos son culpables a primera vista. Sí. Yo me acuerdo cuando era chica iba a un taller de arte que tenía teatro y la profesora nos hacía un juego en el que nos repartía papelitos y a uno le tocaba uno que decía asesino. Entonces nos creaba una escena, no sé, están encerrados en una escuela de noche, lo que sea, nos creaba una situación y el que era asesino... Tenían que improvisar. Claro, teníamos que improvisar y el que era asesino iba, no sé, pellizcando a alguien y la persona fingía que se moría y se desmayaba y todos, uy, ¿quién fue? Y hasta que quedaban dos y bueno, estaba muy bueno porque era un juego y era hacer teatro también. Bueno, esta obra está dirigida por Sebastián Saus, tiene La Voz en Off de Fabián Vena, está los viernes a las 23 en el espacio Colette que es paseo a la plaza. Fabián hace la voz en off. Y hay nota non-trend, así que vayan a verla. La siguiente también tiene nota non-trend, se llama La Bestia Invisible. La nota es de julio porque la obra viene haciéndose desde el año pasado ya y siguen rehaciéndola. Bueno, es una obra que es diferente, es más para la gente que le gusta el teatro experimental porque, bueno, es más para la introspección, reflexión. son ocho personas en escena que es lúgubre. Bueno, hay monólogos de recuerdos y vivencias y lo que plantea es que no solo se heredan las características físicas sino también los temores y dolores. Tiene pasajes filosóficos, reflexivos y algún que otro momento cinematográfico también y muchas preguntas. O sea, el público sale con más interrogantes. Por eso no es para toda la gente, digamos. Bueno, pero está bueno para reflexionar. Sí, está bueno. A mí me gusta, pero hay que ver. Es para los que disfrutan de este tipo de teatro. ¿Cómo se llama la obra de vuelta? La obra se llama La Bestia Invisible y tiene nota en un tren, repito. La dramaturgia y dirección es de Naila Pose. Está los sábados a las 22 en El Brío que es Avenida Álvarez Tomás 1582. Dos barrios de Parque Chas más o menos si lo ubican. Y bueno, y ahora viene una propuesta de danza. ¿Qué tal? La compañía Danza Argentina presenta Ópera Prima. Son cuatro funciones en el Teatro Avenida. Ajá, en el Teatro Avenida, en la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo. El clásico, el hermoso Teatro Avenida que se incendió y lo reconstruyeron. Exacto. La Avenida de Mayo 1222. La primera fue ayer, la segunda es hoy. Mañana y el domingo a las 21. Es una compañía conformada por 14 bailarines y bailarinas de distintas provincias y países. Los trabajos coreográficos son de Guido de Benedetti, Oscar Araiz y Mauricio Weinrod. Y las figuras invitadas son Karina Olmedo que es la primera bailarina del Teatro Colón. El coreógrafo del primer nivel. Sí, y la primera bailarina del Teatro Colón que es Karina Olmedo y Maximiliano Guerra. Bueno, entre los, lo que bailan hay música de Stravinsky, Rabel y Astor Piazzolla también, hacen unas fusiones. Las entradas van desde 150 hasta 650, así que hay para todos los bolsillos. Está bueno, sí, sí. Está muy bueno. Y bueno, para beneficio del bolsillo también. Ah, las otras no, no eran para... No, no, sí, sí. Para beneficio del bolsillo de la compañía. Para seguir en esta misma línea, bueno, justo la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales lanzó la campaña Vení al Teatro que consiste, bueno, va a durar todo el mes de octubre y consiste en entradas a 200 pesos. Todas las obras que hay en los teatros venía a Corrientes las conseguís en Ticket Buenos Aires que es Diagonal Norte y Cerrito. Acá cerca. Aquí nomás. Todas a 200 pesos. Así que... Sí. Es accesible. ¿Y cuándo está cuando? Todo octubre. Todo octubre, Así que toma nota. Mi vieja viene la semana que viene y le va a sacar teatro. Muy bien, muy bien. Con descuento y todo. Le dice mi vieja. Ver teatro. Ver teatro al precio de una ventrada en el cine es barro. Ahora no bajan de los 600 pesos. No, por eso. No, sí, está difícil. Sí. Es que es muy difícil mantener una obra de teatro en escena. Son muchas personas que se dedican a eso todos los días. Los empresarios teatrales, los dueños de los teatros, te alquilan el teatro por día. Claro. Entonces, vos tenés que juntar. Es como ser taxista con el coche alquilado. Tenés que juntar primero el valor de la sala y después lo que resta es tu ganancia. Olvidate. Fidel Pinto decía, los actores somos esas personas que hoy comemos a Faisán y mañana nos comemos las plumas. Muy bueno. le iba a decir a Chini que antes vaya a ontrendweb.com y para ver qué obras podés ver, podés llevar a tu mamá y ahí está. Muy bien, ahí podés elegir. ¿Te quedó alguna obra de teatro? No, obra de teatro no. Te recomiendo una que fui a ver el sábado. Fui a ver la reunión para periodistas y para público invitado. Un espectáculo al estilo del café con ser. A esta charlamos me parece. Sí, te conté algo que le iba a ir a ver. Tuve el placer de asistir a esta reunión muy linda. Es una actuación con canciones en un magnífico ensamble para homenajear a tres grandes poetas del tango. Acá Tulo Castillo, Homero Manzi y Eladia Blasquez. El director y que escribió el libreto es Héctor Bidonde que además actúa y canta. Silvia Reyes que es una excelente cantante y la descubrí como buena actriz además porque interpreta muy bien los tangos con una fuerza. Muy bien. Y Gabriel Robito el hijo de Bárbara Mujica y Oscar Robito que aquí vuelve a cantar no cantaba desde que hizo La Cenicienta en el Cervantes en la época del gobierno de Alfonsín cuando era un pibe. El vestuario están siempre vestidos iguales los tres pero ellos dos de compadritos con muy bien elegida la ropa muy de época y ella también con un vestido de época de los años 30. Y los acompaña el pianista Carlos Serra que es un pianista maravilloso y que además mete algunos bocadillos en diálogo con Bidonde. ¿Qué puntaje le pones a la obra? Y yo te digo que si de 10 a 9 porque era el ensayo además era el ensayo final con vestuario y para público y prensa y debutan hoy viernes 5 de octubre en La Plata en el Teatro Estudio en la calle 3 número 386 entre 39 y 40 a las 9 de la noche en La Plata. Muy bien. que no piensan hacer itinerantes recorriendo distintos lugares de todo el país. Muy bueno. ¿Y cómo se llama la obra? La obra se llama en realidad no le han puesto un nombre clásico. No, no. La verdad que se me borró el nombre. Sin nombre. Tiene que ver con el tango pero no me acuerdo cómo era el título. Bueno, muy buena la propuesta. Esperaremos a que venga acá Capital. No, perdón. Sí, lo sé. Me vino. El alma de fiesta. Ah, el alma de fiesta. Bueno, muy buena. Y bueno, lo que venía diciendo de la campaña venía al teatro agregó además de las entradas a 200 pesos va a haber debates con los elencos. Muy buenas. Premios y sorpresas. No sé cuáles serán las sorpresas. Y descuento especial para menores de 30 años. Ah, yo estoy muy fenómeno. Yo caí. Nunca entiendo igual cuál es el criterio de descuento para menores de 30. Y porque los chicos no tienen plata a suficientemente. No, y nadie tiene plata. También es para incentivar a los chicos a que vayan al teatro. Los viejos tampoco tienen plata. Claro, ya. Pero no importa. Hacerme sentir mal creo que es unicamente. ¿Quién tiene plata en este país? Nadie. Algunos. Algunos sí. Los que pueden comprar Lebac y todas esas cosas raras. Lelic. Me encantó el nombre Lelic. ¿Qué es? Le llamo el fondo del banco. Le llamo los fondos. Le llamo los fondos. Bueno, vamos. ¿Te queda algo más? Tengo algo más. La música. La música le falta. Sí, y un par de cositas más. Vamos. Bueno, lo que veníamos hablando mañana es la apertura de los Juegos Olímpicos en el obelisco a las 18. La dirección artística va a estar a cargo de Fuerza Bruta y la realización de la ceremonia a cargo de Osono Producciones que se especializan en espectáculos internacionales. Son los que produjeron conciertos de, por ejemplo, Rolling Stones, U2, Madonna. Bien, ¿eh? Así que va a ser un despliegue. Bueno, ya se ve que va a ser un despliegue. Con tú, Tirefiori, sí. Con todo. Y, bueno, hablando de los deportes, hay una exposición que se llama Gardel y los deportes. Acá vengo conectando todo. que está en el Museo Carlos Gardel, que es Jean Joré 735, con fotografías, documentos personales, discos, partituras, películas y objetos de época. Bueno, son aspectos poco conocidos de Gardel, el tema de los, su gusto por los deportes. Y los deportes que a Gardel le gustaban eran el fútbol, que era hincha de Racing. Sí. Y el turf. El turf, sí. Bueno, esta exposición va a estar hasta el 31 de marzo, los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18, los sábados, domingos y feriados de 10 a 19. La entrada, 30 pesos. Ah, bien, me encantó. Gran precio. Los miércoles es gratuita la entrada y siempre es gratuita para jubilados, estudiantes universitarios, personas con capacidad reducida y acompañantes menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos. Así que, una buena propuesta. Muy buena para mayores de 30. Pero para mayores de 30 y pelados, menos. Bueno, quizás por 12 pasás. Menor de 12 años. Sí, me comí. Dos años comiendo estuve. Y, bueno, y hablando de Gardel y para pasar a música, mañana se presentan los Gardelitos en el Teatro Flores. Hoy conecté todo. La verdad, es una cosa única. Iluminadísima estoy. En el Teatro Flores, esto es Avenida Río Davia, 7800, Barrio de Floresta. Está hoy y mañana a las 21 con el disco Ciudad Oculta, que es el último de ellos, desde el 2014. Mañana, Juana Molina, Niceto Club, Niceto Vega, 5510, en Palermo, a las 21 con su disco Halo, que lo presentó en 2017. Y, por último, ahora sí, para todos los gustos hay, esta es Sinfónica Juvenil Nacional, José de San Martín, que se presenta en el CCK, dirigida esta vez por Ezequiel Silverstein. Bueno, van a ser la Sinfonía número uno de Gustav Mahler. Esta sinfonía fue formada en 1994 y relanzada en 2013 bajo el auspicio del Ministerio de Cultura. Bueno, se presentan este domingo a las 11.30, la entrada es gratuita y hay hasta dos por persona. Así que, para todos los gustos. Muy bueno. Vamos a un pequeño corte y ya venimos con el cine y las series de parte de Bren Schultz. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro? Qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba eco medios mil dos veinte. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje. Chamanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual patrones de cabotaje. Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS. Sede en Moreno novecientos treinta y nueve primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar cuatrocientos treinta quinto piso. Y nos vamos al cine. ¿Sabés que hoy es un día muy importante para el cine? A ver, ¿por qué? El cinco de octubre se conmemora todos los años el Día Mundial de James Bond 007. Claro que sí. Y por eso también tenemos una película que se relaciona un poquito. ¡Epa! Ahí está todo conectado. Poquitito. Pero empecemos por otra que es Argentina. Tenemos muchas pochocleras esta semana. Está buenísimo para los que se quieren divertir. Empezamos por la Argentina y esperada, por lo menos para mí, El Potro, lo mejor del amor. Sí. Tiene nota en onternweb.com. Que armó bastante bronca. Sí, sí, sí. Hay varios ofendidos con esta película. Bueno, esta es una biografía. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de Rodrigo Bueno, el cantante cordobés. Y justamente muestra desde sus inicios en Córdoba. Acá no voy a espoilear nada porque está todo en Wikipedia. Claro, claro. Olídate, olídate. Bueno, cuenta sus inicios en Córdoba como cantante, melódico al principio, más tirándolo romántico, más lento. Y el ascenso como cantante hasta que muere su padre. Y ahí, después del duelo, es como que resurge y ahí sí como cuartetero. ¿La viste la película? Sí, claro, siempre. ¿No cuentan el inicio cuando la Mona Jiménez lo sube por primera vez al escenario? Hablen un poco de eso. Bueno, no quiero contar tantos detalles porque la verdad es que vale la pena. Ese fue el inicio de Rodrigo. Claro. Bueno, no quiero contar tantos detalles porque vale mucho la pena verla. Sí quiero contar más o menos para contextualizar su historia. Y lo que tiene la diferencia... Bueno, esta la dirige Lorena Muñoz que es la misma directora que Gilda. Y en el sentido de fotografía, ambientación y todo eso es del mismo estilo. Es decir, muy bueno. Y es tremenda porque... Claro, te situas totalmente en el momento y el lugar en el que se encuentran los personajes y por ese lado, al menos para mí, es muy importante. Pero, a diferencia de Gilda, no se enamora del personaje. Es decir, no es la diva o, bueno, divo en este caso, que se gana el amor de todo el mundo, sino que te muestra eso por un lado, pero también te muestra los aspectos malos. La parte oscura. Exacto. Bueno, Gilda también lo mostraba un poco con la vida de ella que tenía problemas con su pareja y demás. Pero a ella nunca la muestran... Malo. Claro, nada malo. Bueno, a él... No la desidealizan. Bien, eso. Bueno, acá... No sé si los desidealizan, pero sí muestran todo. O sea, es él. Lo que pasa es que Gilda se convirtió en una mujer de culto, como la Madre María. Hasta tiene un templete. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Bueno, igual Rodrigo fue muy importante, llenó 13 Luna Parks. Sí, no. Rodrigo la rompía. De los cuarteteros fue el que la rompió. Exacto. Sí, el que está detrás de la película también es el hijo, así que... Alguien lo que él... Está chequeado. Claro, es como que él quiso que se viera así su padre. A la una de sus novias se ofendió, están todos los medios... Marisa Valle. Marisa Valle, sí. Bueno, la interpreta... Jimena Varón la interpreta. Y... Sí, no sé, para mí no está mal, pero bueno, ella quizás esperaba otra cosa de sí misma. De sí misma. Claro, porque dice que la representan como una prostituta. No, no tanto. Dijo, claro, como que no se veía el amor entre ellos, sino que era como una más. Eso es lo que ella sintió. Claro, bueno, no sé. O sea, acá está la representación. El problema de ella. Exacto. Está la representación como la quisieron hacer y como la pensó Lorena Muñoz. Y bueno, como decía Ebe, también está el hijo metido, así que... Bueno, igual la familia se queja porque justamente muestran también los aspectos malos y quizás es peor de lo esperado para ellos. Claro, y bueno. Pero bueno, él era así. Al piste, al piste, al piste. Sí, a mí me parece que no está mal. Y el accidente se llevó al hijo de Olmedo también. Claro. Sí, el mismo. Quedó opacado porque murió junto con Rodrigo. Claro. Sí, sí, por eso. Bueno, fue una muerte muy trágica también. Y en la película está todo, digamos. De hecho. Está muy bien hecha, sí, sí. Igual, bueno, la de Gilda también es el mismo estilo de película si bien la historia es totalmente distinta. Sí, está muy bien. Y los actores además son recontra conocidos y buenos. Tenemos a Florencia Peña que hace de la madre. Bueno, Rodrigo Romero que es justamente Rodrigo y es tremenda el parecido. Son iguales. Bueno, Jimena Varón como decíamos, Fernán Mirás, Daniel Araos. O sea, son actores de primera línea. Sí. Daniel es un gran cómico y además es un muy buen actor dramático. Las dos cosas. Sí, sí. Así que la recomiendo para todo el mundo. Incluso si no les gusta el cuarteto, ya la historia y cómo está contada. La película les va a gustar, sí. No, es que los temas de Rodrigo eran muy pegadizos. Sí. ¿Quién no? Muy pegadizos. ¿Y qué hace el actor? ¿Hace playboy y canta Rodrigo? Creo que canta. O canta él. Hay como un mix. Bueno, con Natalie Aurelio habían hecho más o menos lo mismo. Ella cantaba, pero había algunas que le meten como una especie de efecto. En montaje, olvidate. Claro. Bueno, y pasamos a otra que también es de este estilo pochoclera y llena de fanáticos que es Venom de Marvel. Estás más de acción, de tiros. En todas las paredes de Buenos Aires están los afichis. Sí, sí. Es otro estilo, pero también va a ser súper concurrida. Y Venom es el archienemigo de Spider-Man. Mucha gente estaba esperando ese Venom vs. Spider-Man que no nos aparece, no llega en esta película. No los quiero desilusionar, pero bueno. Vayan al cine sin esperar que aparezca Spider-Man. Y si no es Spider-Man estará Ant-Man, el hombre hormiga, qué sé yo, ¿viste? Siempre algún enemigo van a tener, pero en este caso se presenta el personaje Venom que nunca se había presentado formalmente como protagonista y te muestra que era Eddie Brock. Era un periodista a diferencia de Spider-Man que es Peter Parker. Acá tenemos un periodista que se llama Eddie Brock y cae en la desgracia, por decirlo de alguna forma, porque lo echan del trabajo, se pelea con su novia y todas esas típicas cosas. Todas esas cosas que le suele pasar a un protagonista antes de llegar al punto de inflexión. Y bueno, es poseído por un mutante. No les voy a contar cómo. En el tráiler un poco te lo adelantan, pero se le mete un mutante adentro que justamente es Venom. Gracias. Y bueno, de esa forma pasa a ser este malvado archienemigo de Spider-Man. Y tiene el estilo de Deadpool en la película. ¿Vieron que es tirando a cómica, ridícula? Si bien la historia es total y completamente diferente, la forma de contarlo se asemeja un poquito. ¿Y Spider aparece? ¿Spider-Man o no? No. Durante toda la película vas a estar esperando que aparezca. Y no aparece. Y no aparece. No, no. Decían que hay un cameo, yo no lo vi, pero puede ser. Y tengo dos datos interesantes. El primero, hay doble escena post-créditos. Bien. Muy bien. Ese dato es clave porque cantidad de boludos que se van y uno como un boludo quedándose. Bueno, ahí cuando se apagan todas las luces, se prenden todas las luces, se va todo el mundo, quédense, quédense sentados. Bien. Sí, porque hay doble escena, incluso pasan todos los créditos, o sea, se apaga la pantalla, pero quédense sentados. O sea, se apaga totalmente la pantalla. Claro, sí. Acá, en este caso. Vos esperás que no haya nada más, pero sigue. Porque los productores Mel Brooks puso unos títulos larguísimos porque trabaja un elenco impresionante entre bailarines, músicos, y a mí me dijeron cuando la fui a ver me dijeron quedate porque al final hay un musical hecho con todos los protagonistas que cierra Mel Brooks pero te tenés que comer siete minutos de título. Bueno, en este caso también porque imagínate una película de Marvel con la cantidad de efectos especiales que tiene y extras y demás. Y técnico para tirar para arriba como los dibujos animados. pero paciencia. Paciencia, está registrado. Sí, y aparte la escena post-creditos vale la pena porque trae datos. 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 Sí, sí. Bueno, y el otro dato para darle redundancia la película es mucho mejor que el tráiler. O sea, miren que siempre el tráiler es como que te deja impresionada vas a la película y decís ah, bueno, en estos casos más que nada que hay tantos efectos y cosas alucinantes bueno, la película es mucho mejor que el tráiler porque el tráiler no te cuenta tanto o no te adelanta más de lo que sabemos. Es lo necesario. Sí, hay un par de chispazos ahí de él con cómo le entra el mutante y cómo lo viste al elenco. Bueno, tenemos a Tom Hardy que también es un actorazo hace de Bane en Batman para que lo viquen. Tenemos a Michelle Williams que estuvo hace poco en el Gran Showman conocida también la película. Bueno, y el director es Rubén Fleischer el mismo de Zombieland también otra película bastante conocida. Gran peli. Por eso, así que tenemos un buen reparto. Seguimos con otra que no es pochoclera directamente es para ir con pochoclo dulce, salado, nacho, pizza. Es para ir con un asado ahí adentro. Más o menos. Un pochoclo con película. Sí, una cosa así. Y es Johnny English la tercera, Johnny English 3. Es a 15 años de la primera y 7 de la segunda. Y es una parodia de James Bond y por eso le decía que les adelantaba algo de este día que contó Diego al principio. y como se sabe y como habrán visto en los carteles vuelve Mr. Bean Robo a Natkinson que en este caso hace Johnny English no de Mr. Bean y ¿qué pasa en la película? Se perpetra un ataque cibernético que revela la identidad de todos los agentes secretos activos en Gran Bretaña y él ya estaba retirado no era más agente secreto y lo van a buscar como sos el único que no se sabe quién es su nombre. Y bueno ya todos nos podemos imaginar qué va a pasar con Mr. Bean como protagonista. Totalmente. Qué gana de verla esa. Sí, sí, sí. Creo que más que la de Venom. Es que es tentadora. A ver, es el típico humor inglés es lo que todos conocemos. Es lo que es el protagonista que su humor es tremendo. Es muy, muy digamos tiene mucho de mimo. Sí, es corporal. Muy corporal. Sí, sí, sí. Sí, también. Bueno, igual no es Mr. Bean. Johnny English es pero ya el actor ya quedó. Sí, sí, ya. Ya te causa lo mismo. Y sí. Bueno, después tenemos otra en el gumont para, como decía Eve, para el bolsillo. Ahí está. Amigable para el bolsillo. Muy bien. Se llama Atrevidas y es una comedia. Se trata sobre Ana que es una acompañante terapéutica que mantiene un romance secreto con el novio de su mejor amiga. Sí, sí. El tema es que su mejor amiga se instala en su casa. No. Como, soy tu amiga déjame con colchón. Pero, ¿cómo hace para disimular todo el tema con su novio? Poliamor. Sí, sí. Una cosa. Bueno, empiezan a tener un montón de conflictos por vivir juntas. Poliamor, va. Sí, sí. Más fácil. Pero no aceptado. Claro, claro. Poliamor es... En secreto. Bueno, y empiezan a tener un montón de conflictos y también los vecinos se empiezan a quejar de todo lo que pasa ahí adentro. Y también acá critica un poco la sociedad. Mira cómo se meten los vecinos en la vida del otro. Ah, mira. Sí, está bueno por ese lado. Pero bueno, dejan de lado sus rivalidades porque tienen que revivir la amistad para poder atravesar todo esto que les pasa. Y me parece que está buena, es entretenida y también tiene un poco de suspenso como ¿qué pasará? Podríamos decir que es una entretenida historia de suspenso. Y tiene un poco de así comedia negra, comedia de enredos. Está buena, está muy buena y es barata para ir a ver. Bueno, bonito y barato. Y es barata. Volviendo a James Bond, ¿sabés qué? Tienen un gran conflicto porque se viene la película número 26. Claro. Y el director Sam Mendes... ¿25 no es? No, la 26. O la 25. Se viene la 25. Alta banda. El director Sam Mendes no quiere saber nada de hacerla porque no quedó contento con la anterior. Y Daniel Craig tampoco la quiere hacer pero él tiene un contrato que lo obliga. Sí, tuvieron lío con los directores. No sé quién va a ser el protagonista y quién va a dirigir. Vamos a ver qué va a ser un James Bond. Un James Bond negro. Ah. ¿Por qué? Como hicieron con Star Wars. Claro. Y sí, si hicieron con este muchacho el negrito Will Smith Will Smith Will Smith Will Smith hicieron la serie de televisión que era en blanco lo doy y ahí él hace el personaje de la serie en la que está la araña grandota esa mecánica. Es tremenda esa película. Ah, sí, Wild Wild West. Wild Wild West. Qué buena película. Sí, bueno. Y para terminar... El protagonista de la serie era blanco, no era eso. Está bien, se puede adaptar. Es un gran actor Will Smith también, así que valió la pena incorporarlo. Para cerrar esta columna de cine y de un tren traigo como siempre la infantil que en este caso es una de animación rusa. Muy buena. Sí, sí, porque el gobierno ruso está apostando un poco a la animación y está invirtiendo en eso. ¿Targaron los bastones? ¿Targaron los misiles? Bueno, y en este caso se llama Animales en Apuros porque no podría ser de otra forma. Tiene que ver animales y tienen que tener un problema. Y los animales siempre tienen problemas. Yo no sé, sinceramente no sé qué hacen para escribir estas películas. Les voy a contar de qué se trata. Un castor y un gato tienen que rescatar a sus amigos que son secuestrados por extraterrestres. Yo no sé en qué estado sale el chico después de ver este tipo de películas. Con ganas de derrocar el capitalismo. Que consumirán para pensar en esto. Pero bueno, en Rusia les gusta y lo trajeron para acá también. Y bueno, la veremos acá. Bueno, y no es tan ruso, quiero aclarar, está en español para que todos los chicos puedan entenderla. Qué difícil debe haber sido doblar el castellano y el ruso. Y conseguir traductores del ruso. Primero conseguir el traductor y segundo, que el texto te entre con el movimiento de la boca. Y sí, sí. Tenés que hacer un texto totalmente nuevo y reescrito prácticamente. Muy difícil hacer doblaje. Bueno, pero lo lograron. O así parece, pero hay que ir a verla y decir. Habrá que verla. Y hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Yo voy a, como el pelado está ahora ocupado, le voy a reafirmar lo que dijo el viernes pasado de Keybrinders. Muy bien. Yo ya soy un adepto a esa serie. Bueno, yo también voy a reafirmar de que no me gusta. ¿Qué serie? Perdón. Keybrinders. Ah, no, no la vi. ¿De qué trata, más o menos? Posguerra, Inglaterra, 1920. La realidad es que la historia es interesante, pero... Es real. ¿Ah, sí? Es una mafia irlandesa. Tenían otro apellido y todo. Acá estaba bastante cambiada, pero sí, estuve investigando. La historia es súper interesante, pero es muy lenta. Va a cuenta gotas. La primera temporada sí, pero ya es la segunda. Bueno, es que no puedo superar la primera, ya es una cosa que me quedo dormida. Yo en el primer capítulo me quedé dormido, vi media hora y me dormí, pero después ya ahora no puedo alargarla. Pero yo vi como tres. ¿Tres, viste? Tres capítulos. Y ya fue como, no, no puedo más. Tengo que invertir mi tiempo en otra cosa. Estás equivocada, Brenda. Estás en el error. Vamos a hablar fuera del aire. Lo hace con conocimiento, ya si viste tres capítulos es irremable, ya no te gusta. Claro, no, no. Y el cuento de la criada también, que es... Ay, esa la quiero empezar. La tengo pendiente. Yo cuento de la criada, voy viendo un capítulo por semana, la veo con mis viejos, vamos, voy a comer a mis viejos un día, ponemos un capítulo... Y salen llorando. No, no, sí, dejo que pasen la semana porque es muy cruda, muy intensa. Mirá. Lo estás desconstruyendo. De a poquito. De a Manrique, a Manrique, a Abramo también. A dos, a dos. Está muy bien. Y bueno, chicos, para cerrar, cerramos con uno que a ustedes les gusta. ¿Cómo no? Hoy cumpleaños, David Lebo. Nació en Buenos Aires el 5 de octubre del 52, músico, guitarrista y multiturmentista de rock argentino. Estuvo en los grupos trascendentales del rock argentino. Estuvo en Papo Blue, La Pesada del Rock, Pescado Rabioso, Color Humano, Espíritu, Polifemo, Celeste y Cerú Girán. Entre otros, porque después tuvo más grupos. Desde el 82 se hizo solista de manera estable y la revista Rolling Stone lo ubicó en el tercer puesto de la lista entre los 100 mejores guitarristas del rock argentino. En el 85, en el 95 y en el 2015 le dieron el premio Conex al mérito como uno de los 5 mejores cantantes de rock y autor compositor de rock de la última década. y canta de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes cómo cantan? No tienen que seguir. Vamos a bailar hasta la mañana rojo canrolear el rock en la cárcel va a comenzar el rock todo el mundo a bailar todo el mundo en la afición corrieron a bailar el rock un amargo no quiso bailar se fue al ricón y se puso a llorar y fue el cartelero y le dijo así el rock de la cárcel es para gozar el rock todo el mundo a bailar todo el mundo en la afición corrieron a bailar el rock yo soy fanático voy a hacerlo siempre y mis mejores años musicales los pasé escuchando Cerú Girán para mí la mejor banda argentina los Beatles de acá o los Queen de acá como quieran ponerle a mí me encantaba me encantaba Cerú bueno sacando Moro que bueno se fue temprano pero bueno todavía sigue tocando los tres Charly León y Aznar siguen tocando y Aznar cada día toca mejor todo el mundo dice Pedrito tiene como 50 y pico de años ya pero todo el mundo dice Pedrito porque siguen siendo jóvenes siguen tocando los rolling son todos jovatos como yo y siguen tocando rock y bueno que querés bueno nos vamos si nos vamos y lo escuchamos a David León haciendo el rock de la cárcel un disco que fue éxito de Elvis Presley si totalmente maravilloso y nos vamos nos vamos volvemos el lunes esperamos que disfruten de los Juegos Olímpicos Juveniles y para ver si no quieren ver los Juegos Olímpicos Juveniles y quieren hacer otra cosa recuerden entrar a ontrendweb.com sigan a ontrend en Instagram y disfruten los esperamos eso será hasta el lunes muy buen fin de semana y que Dios los bendiga y que no nos desampare auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto formá parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAES sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso